En el día de hoy nos encontramos en Buenos Aires, Argentina. Tenemos enfrente nuestra el obelisco. Donde vino la selección argentina a celebrar el título. Y a escasos 5 minutos se encuentra la mejor pizzería de la ciudad. ¡Huerín! ¡Huerín! No sé cómo se pronuncia, ahora preguntaré a los trabajadores porque cada uno lo llama de una forma. Este hombre se quiere suicidar, está cruzando en mitad de la carretera, preocupado de la vida, se la sopla. De ahí tenemos el obelisco que cuando ganó Argentina el mundial, rompieron la puerta esta, treparon por aquí y subieron hasta arriba de todo. De hecho se asomaron por ahí. Escríbete si no lo estás porque se viene mucho contenido aquí en Buenos Aires. Intentaré visitar otras ciudades en Argentina. De momento vamos a la mejor pizzería de la ciudad. Y acá llegamos a Huerín. En frente tenemos Metropolitán, el teatro. Súper bien ubicado, me recuerda mucho esto a la Gran Vía, a la Castellana de Madrid. El aire es increíble. Llevo poco tiempo y lo que estoy conociendo me parece fascinante. Es enorme, tiene de todo avenidas amplias, avenidas pequeñitas, barrios muy humildes. Un montón de barrios de alto nivel. Pero claro, al final el poder adquisitivo es complicado por la moneda que está rotísima. Hay cosas súper caras. Bueno, esto ya da para otro vídeo. Vamos a comer, a ver cuánto cuesta comer la mejor pizzería de Buenos Aires. Bueno, pues aquí estamos en la famosa pizzería Huerín. Huerín, voy a preguntar a ver cómo se le pronuncia esto. Tenemos la carta, carta Gran Amplia. Esto es un libro del colegio, esto es muchísimo. Vamos a pedir las pizzas más típicas. Es una locura, yo no sabía que era tan grande. Yo pensaba que era un restaurante, una pizzería sin la viento. No sabría cómo explicarlo. O sea, no hay similar en Madrid a esto. ¿Tan grande nada? Nada. O sea, creo que es el restaurante más picante que he visto en mi vida. Como un centro comercial de la misma pizzería. Es una locura. O sea, tiene muchas salas y la sala como que tiene su propia cocina. Parece una locura. O sea, es una barbaridad. Aquí te pone, estamos en el patio napolitano. Cada patio pues tiene un nombre. Espero que se escuche bien. Me estoy peleando todavía con estos micrófonos. Yo soy un buber, no se entera de... Parece una garra pezones. De hecho, me lo agarre. A mí no me diga otro. Tú que eres técnico de sonido. Vasito con hielito. Hace un calor... Bueno, lo voy a repetir 20.000 veces. Pero en Buenos Aires hace un calor increíble. Va a ser la primera pizza que pruebe en Argentina, en Buenos Aires. Es la mejor. Así que supongo que no habrá fallo. Estás en el mejor lugar de pizzería. Estoy como el argentino. Estoy aquí como Maxi. A prueba de falla. Vamos a pedir las mejores. Supongo que se podrá pedir por porciones. Yo aquí me pierdo. Hay la pizza entera. Creo que también hay pizza chica. Pizzas de la casa. Especial, guerril, mozzarella, jamón, morrones y aceitunas. Paloma. No. Paloma tiene anchoa. No. Paloma lo siento mucho, pero no... No, me parece que el estómago. Pizzas familiares, mozzarella... Joder, por las aceitunas. ¿Te puedo preguntar más o menos con una guía de las pizzas? Amigo, es la pizzería que vengo. ¿Es la mejor pizzería? Sí. No, no. 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 No, no tenemos porciones. ¿Tenemos grandes, multivitada o chicas? Multivitada, ¿eh? La chica es de cuatro o la grande es de ocho. ¿Me pones cinco pinzas pequeñas? No. ¿Puedo grabar su cara? No. No. No, es que me las vaya a... Voy a intentar comer. Tienes cinco hijos que van a venir ahora. No, pero es que luego se pueden pedir para llevar. Obvio. Ponme las cinco que tenga que probar sí o sí y que la gente tiene que ver. Sí, todavía. Se le abre los ojos. Como que cinco pinzas, una monstruosidad. Casi probamos, estamos en Argentina, vamos a probar las... Lo vas a ir con el paciente con diez kilos de más, no pasa nada. Encima del segundo vídeo que grabo hoy, esto... Pues no sabéis por qué lo acabo de decir. Ya sabéis que he sentido yo lo máximo posible. No sé ni cuánto, no quiero ni verlo. Vamos a ver qué tal están las pizzas de... No lo he preguntado, de Huérrín. Huérrín. Restaurante hasta arriba. O sea, es una auténtica barbaridad. Y estamos en la última sala, sala número cinco. Vamos a intentar colarnos en la cocina, a ver cómo preparan las pizzas. Hola. Tu compañero me dijo que podía entrar a grabar, ¿sí? Sí. Ahora se lo echa ahora. Vale. Me meto, si más. Adelante. ¿Cuántas pizzas salen? Yo estoy flipando porque eso es enorme. El día de hoy, más o menos los fines de semana, estamos entre 3.000, 3.500 pizzas. En el día. En el día. ¿Y por sala? Y por sala, más o menos, salgamos entre 700, 800 por casa, ¿no? No, más o menos. ¿Cuántos salones hay? Tenemos cinco salones. Cinco salones y son enormes. Yo pensaba que solo era un salón, pero... No, no, no. ¿Cuántos salones tenéis? Tenemos casi 300 o 300 pizzas diferentes. Sí, tenemos mucha variedad. Qué buena variedad. ¿Hacéis a la leña, eh? Sí, tenemos leña de sauce y quebracho. ¿Qué tarda en hacerse la pizza? Nada. 15 o 20 minutos. ¿Diferencia de la típica pizza napolitana? No tiene nada que ver. No, no. Sí, sí. Son pizzas al molde. Tratamos de copiar lo más parecido, ¿no? Son como muy gordas, ¿no? Sí, sí. Sí, vienen altas. ¿Cuántas entran ahí? Sí, alrededor de 30 pizzas más o menos. ¿Entran 30 pizzas aquí? Sí, sí. Quizás apretando un poquito más pueden llegar a entrar. No, ¿en serio? 5, 40. ¿Y alcanza a todas? No se le pierde ninguna. Sí, sí, sí. Igual, obviamente, no usamos toda la capacidad completa. ¿Este salón no existía antes? No, no, no. ¿Es nuevo? Antimamente era una huerta. Ah, sí. En el periodo de la pandemia se aprovechó el espacio libre, el tiempo libre para construir todo lo que es acá hoy en día, el patio napolitano. El tamaño es una… estoy sorprendido, es una locura. Ahí tenéis todos los productos. El horno más antiguo es el que tenemos adelante de todo. Está de 1932. ¿El primero? El primero. De la barra. Después tenés en el medio del salón tenés el horno número 2. Y más atrás, en el salón presidencial, tenés el horno número 3. Después, en el primer piso tenés el horno número 4. Vale. Y este es el uno. ¿Este es el más moderno, entonces? Es el más moderno, hace 3 años. Vale. ¿Pero la pizza sale igual en este que en el primero? Sí. ¿Sí? ¿Esto qué es? Es mozzarella. ¿Es mozzarella todo esto? Hostia. Estamos haciendo el proceso de amasar, un poco de amasar. Todo malo. ¡Madre mía! Hostia. ¿Todo es desde cero? Sí. ¿Cuánta gente es hoy amasando? ¿En serio? ¿Este? 75 kilos. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo se pronuncia? ¿Huerrin? ¿Huerrin? Huérrin. ¿Has pronunciado todo el rato mal? Ni huérrin ni huérrin. Huérrin porque tiene el doble acento en la U. Es como con acento en la U. Exacto. Huérrin. Dicen que es la mejor. Trabajas aquí y vas a decir que es la mejor. ¿Pero por qué es la mejor? Es la mejor porque es la mejor. Tenemos competencia a nivel nuestra, tenemos una diferencia que nosotros estamos abocados a lo que es Italia, que es de los fundadores, de los creadores, de la pizza, ¿no? O sea, no hay competencia, ¿no? No. Es la pizza más vendida. La jugación… O sea, que tiene cebolla… Nada, cebolla, jamón y queso. He pedido 5. Las 5 más pedidas, a ver qué tal… Ok, perfecto. A ver qué sale de ahí. ¿Son varios? ¿Vinieron varios o son… Son tres personas. Ya bueno, si no, para llevar. Muchas gracias amigo. No, no sé ustedes. Bueno, esto es una auténtica barri, barri, barri… Está lleno y son las 8 de la tarde, a ver… No, y el horario que más hora pico es cuando sale la gente del teatro, se agolpan en la puerta de la pizzería y se matan por querer comer un paramosí. La sala primera se estará reventada. Esta, quieras que no, tienes que meterte entre callejones, literal, tienes que… Mucha gente no lo conoce. Yo lo conocía, lo conocía recién. ¿Y tú eres argentino? Claro. Me vergüenza. Ni huerri, ni huerri, huerri, con acento en la U. En el barri le decimos que ríen. Me ríen. Que el coño diga lo que quiera. Decimos que ríen y ya está. Tarda lo suyo, eh. Tarda como 25 minutos, media hora. También he pedido cinco pizzas, pero cada pizza creo que tarda 15 minutos. 15-20 minutos. Tarda, eh. Lo de nombrar una pizza que tarda 5 minutos. Pero porque la pizza es enorme y es súper gorda. Ha sido imposible comer las cinco pizzas. Las he pedido pequeñas por probar varias, pero destaca la pizza argentina por el grosor de la pasta. Claro, porque es como un piscochuelo. En cambio, las otras son más finitas. Calabresa. Calabresa. Caceta rellena con jamón y queso. Espérate, que se me ha olvidado. Otro queso. Vale, calabresa, ¿de qué es? Calabresa tiene con caliza. ¿Sí? Seguasi y ajo. ¿Ah, esto es con caliza? Sí. ¿Vale? Caceta con doble masa, con queso y jamón. Y cebolla. Marisco. Calla, marisco. Calamar, pulpo, melquillón, camarón, francochino. ¿Esta? Cuatro quesos. Cruciere, hoxanera, roquefort, provolón. Solo cuatro quesos. ¿Falta una o está bien? Falta una. ¿Cuál es la que más sale? La más pedida de todas. Esta, ¿puede ser? Esta es la más pedida. Y esta es la menos pedida, ¿no? No. En ranking, ¿cómo sería? ¿Quién pide de marisco? Esta, esta. La que va a salir ahora, la guerrilla. ¿Tú dices guerrilla? ¿Qué? ¿Cómo se pronuncia el restaurante? Guerrilla. ¿Y por qué dices guerrilla? Agua. Por joder. Estas salas que tienen con salida, jamón y morrones. Y aceitina. ¿Morrones qué? ¿Pimiento? ¿Qué tal, amigos? Buenas. ¿Bien liao? Soy de México. Sí. Acabo de llegar a Buenos Aires. ¿En serio? Yo llevo cuatro días. Exacto. Nada, amigo. Muchas gracias, ¿eh? Ahí estamos. ¡Qué perro! Se ha venido justo con la mesa hecha. Maldito Zaza ha llegado a posta. Tengo una camiseta. Hay todos los episodios iguales. No lo iba a decir yo, ya lo ha dicho Rafa. Es que probamos. Tenemos aquí la… Fuga seca. Fuga seca. Cebolla. Y adentro tiene jamón. No, qué barbaridad. Vamos a darle a la pizza más vendida de Guerri. Buah. A mí es que la cebolla me encanta. Y rollo así esmasseada. El borde es súper gordito. Tiene tanto que eso que parece una crema, tío. Tiene jamón. Creo que va a ser mi favorita, ¿eh? Parece una barbaridad. Está buenísima. No sé el precio. Es la pequeña. Las pequeñas son… A ver, no tiene nada que ver con la pizza italiana. Esta es mucho mejor que las pizzas italianas. Buah, me han puñado aquí. A ver, no tiene nada que ver. Es que la masa es diferente. ¿Cuál me gusta más? Las dos. Me gustan. Son diferentes. Siguiente más vendida. Calabresa. Lomaniza, cebolla y queso. Mirad la masa. Qué gorda es. Es un mostrenco. Ah, bueno, viene ya cortadita. Aquí el queso no falta. O sea, el queso es a rebosar. Tiene tomatito. La longaniza está buena. Bien. Están ricas. Estaba hasta llorando. Sasa no… Sasa le puso ocho menos, pero desapareció en dos minutos la pizza que comió. Lo he comido en los de todos días. Me acabo de llegar al apartamento. Estoy muy cansado. Y yo voy a comer. Y dice, estoy en cinco minutos. Yo ya cien por cien. Sin perder el precio, es un sitio que volvería, ¿eh? Está muy rica. Tenemos un vídeo probando la pizza más barata versus la más cara. Dejadme en los comentarios los restaurantes de pizzería para visitar. Los de media son entre 2.800 y 3.500. Para convertirlos son 8 euros. Para mí está increíble el precio. 8 euros. De una pequeña. Salen cuatro porciones. Con una a comer. Es que en España sabéis cómo están las pizzas. 8 euros esto y la calidad es brutal. Ahora en pesos son 3.200. Dime que… ¿Cómo lo veis? Yo creo que está bien, ¿eh? Tú eres argentino, ¿cómo lo veis? Y está un poquito arriba de la media, pero bueno. Sí. Es una pizza de muy buena calidad. ¿Alguien con un salario medio? Es algo que lo haces cuando apenas cobras y después, bueno, comes… O sea, no suele venir aquí, ¿no? No, no, no. Todos los días no venís acá. La siguiente más vendida, la de Green, la que lleva su nombre, que nadie sabe pronunciar. Esta la veo como más finita, no lo sé. ¿Cómo no? Tiene queso a raudales. ¿Pimiento? ¿Cómo le llaman el pimiento? Morró. Morró. Fortunas verdes. Esta también tiene jamón. Vamos a darle a la pizza de la casa. A ver, mola porque de momento son diferentes. Mola el quesito rollo ahí al horno. Esa está muy buena, pero no es una pizza que yo pediría. Antes pido las anteriores. Está rica. También tiene jamoncito. Y la masa es que es súper gorda, tío. O sea, la masa… Y está buena, ¿eh? La siguiente más vendida es la de 4 quesos. Si de normal tiene queso la pizza, pues aquí sumaré 4 quesos. Ya llevo un ratito, se habrá quedado un poco ya solificado. ¿Esto que es picante? Sí. Se llama te quemas culo, quemas culo… ¿Ah, se llama así? Se llama quemas culo. La de 4 quesos es más cara, 9,75 euros en pesos. He pillado roquefort a muerte. Si te gusta el queso, es esto. El tomate está muy bueno. Escúchame. Si venís a Buenos Aires, tenéis que probarlo. Está muy bueno. Voy a probar la salsa de teping al culo. ¿Te picó el culo? No, más el nombre que nada. No pica nada. A ver, te dejo aquí un poco de la garganta, pero no pica nada. Vamos a por la quinta y última pizza. No sé quién pedirá esto, porque es una pizza de marisco. Yo no la pediría y encima es la más cara. 5.100 pesos, 12,75 euros. Aún así está bien de precio. Ya nos vamos al precio… No, aún seguiría más barata. España, una pizza te puede costar… ¿Cuánto cuesta una pizza normal? De 8 a 13 euros. Si yo no hubiese estado ya a precio en España. 12, 13 euros. ¿Os pedís esta pizza? No, para nada. Entre que La Paz está jodida. No. Y que es de marisco. Es que esto tiene gambas. Y hoy tiene pulpo. ¿Y dónde quillones? O sea, que es medio rara, porque se ha de echar en el horno. Se queda ahí como pelificado, fíjate. Se queda súper seco. Primera vez probando pizza de marisco, la verdad. Es que el marisco se queda chitloso. La gamba, el calamar… No se aprovecha la materia prima, vamos a decir. Empanadas de carne. Empanadas de queso y pollo. Ah, bueno. Nos ha invitado aquí a empanadas de Argentina. Empanadas súper gordas. Bueno, la pizza a mí está no me ha convencido. Con la textura del marisco… Bueno, así no está mal, eh. Por mí está fuera del ranking. No rankea para mí. Aún así no es que esté mala, eh. Ya que estamos, vamos a probar las empanadas. ¿Son así de normal? Sí, son así. Es enorme. Esa es de carne. Te das cuenta por el Repulgue. Lo sabe sin verla. O sea, viendo la por fuera. Claro, viendo el Repulgue. Que cómo se hace la unión de acá de la… Viene con aceituna. De la tapa. De empanadas. Las empanadas muy buenas. Tampoco tengo referencia. Tenemos un vídeo de empanadas. Dejadme en los comentarios lugares donde hagan empanadas caseras argentinas. Porque voy a hacer un vídeo probando las mejores empanadas. Siguiente empanada… Yo me equivoco en la de pollo. Como te equivoques… Eres la de pepión… ¿Pollo condimentado? Claro. ¿Cómo dicen? ¿Pollo o pollo? Pollo. Pollo. No pollo. ¿A qué dice pollo? Se dice pollo. No, pollo. La doble L le dices cho. Pollo. 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 Ah, no, pollo. ¿Cómo dices polla? Polla. ¿En serio? Bueno, a Jordi le decimos pollo. ¿Quién es? No importa. A un amigo. El conjunto que tenemos entre nosotros dos. Jordi niño polla. Es un fútbolista. Es un doctor en física que… Juega al fútbol cuando… Muy rico el pollo. Y además está jugosito, eh. Está jugosito. Jamón y queso. Me está encantando el feliz cumpleaños. Está muy buena, pero me quedo con la de carne. Tal cual, carne, pollo y ya está. Es la mejor de Argentina. Dicen, pregunto. Es la mejor. Está bien. Duele lo que está diciendo. Es italiano. Es como si yo estoy probando una paella del otro lado. No, pero está buena. Buena está. No tiene que ver con una pizza napolitana. Es una esponja muy sabrosa y con mucho aceite. ¡No! A mí me ha gustado. Es que es muy gorda, la verdad. Ahora sí, con una te llenas. No puedo comprar una pizza italiana. Yo sé que argentinos dicen que la pizza italiana es una mierda al lado de la Argentina. O sea, como que la Argentina es la mejor. Para mí no se puede comparar porque son diferentes. Pero sí, la masa de la italiana es finita, no sé. Sí, depende de la pizza. De uno al diez, ¿cuánto le ponés? De comidas, digamos. Vale, vendemos un ocho. ¿Un ocho? Sí, y volvería 100%. Vamos a ver cuánto cuesta comer cinco pizzas con 50.000 Coca-Colas o Pepsi. Y lo vemos en un momento. Bueno, aquí tenemos la cuenta. Patio Guerrín, como podéis comprobar, es donde estamos ahora. Y en total son 22.040 pesos. Cinco pizzas. Cuatro Pepsis. Cuatro aguas. O sea, hemos pedido muchísima comida. Para mí, está bien a la hora de convertirlo. Para el argentino... Es un montón. Es un montón. Es un montón. Comí la mesa. Estoy flipando con el cambio de precios en las cosas. La ropa inaccesible, carísima. Luego, una pizza que para mí es asequible a la hora de convertirlo. Para alguien es como un lujo. No un lujo tampoco. No un lujo, pero... Pero no vienes una vez por semana. No vienes todos los días, sí. Es un sitio como turístico también. Hay muchísimo argentino. Hay muchísimo turista también. Y es una locura. Es un sitio que, si no has venido, si no lo has probado, tienes que venir. ¿La mejor pizza de Argentina? Pues puede ser. A mí no lo sé porque no he probado el resto, pero sí que estaban buenas. Repetiría las tres primeras. La rogaceta con jamón y queso. Por el orden, justo. La guerrín y la calabresa. Les pedimos este gran vídeo. Buenos Aires. La mejor pizzería, según los argentinos, de Argentina. Guerrín, 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 como quieras llamarla. Suscríbete, si no lo estás, para que nos veamos en el próximo vídeo. Seño por aquí también porque es una auténtica barbaridad. La cola que hay ahora, flipas con la fila que hay. Y es la última sala de todas. El resto, igual. Qué mamura. Increíble. Madre mía. Madre mía, la cantidad de gente que hay. Estoy grabando esto después de haber comido. O sea, la fila es inmensa. Creo que es el último restaurante. Esto es... Hemos venido a muy buena hora. Sí. Bueno, aquí tenemos la salida. Ahí está la entrada. Esta es la primera sala. La sala número 5, donde salimos. Estas salas estaban vacías de hace nada. ¿Qué pasa? Tienes una pinta de Guiri que no puedes con ella. Bro. La gente me mira. ¿Por qué me mira la gente? Porque tienes una pinta de Guiri tremenda. Y esta es la siguiente sala. ¿Cuál sería la sala? Número. Este es el 3. Qué locura. Esto está arriba. Hemos comido en el 5. Hemos comido bien. Tranquilo. Y ahora que nos vamos. Una fila. Increíble. Entre semana también. Qué barbaridad. Este es el 3. Este no sé qué número será. El 2. Este será el 1. Auténtica barbaridad. Y por ahí continúa el turno este y llegarías al salón donde hemos grabado. Ya no se ve nada. Gracias. Hasta luego. Si no tenéis mesa, podéis pedirlo para llevar o podéis comer directamente en estas mesas. Un rollo barra. Es lo que seguramente os pase salvo que vengáis por la tarde. También hay terracita. Y no, la fila que se ha armado aquí es otra locura. ¿Qué es esto? Dale, papá. ¿Qué tal? ¿Sí? Lo habíamos seguido tú. ¿Desde dónde me has seguido? ¿Desde Madrid? Siempre. ¿Desde lunes? Anda por Córdoba ahí. ¿Córdoba me han dicho? ¿Sí? Porque eres de Córdoba que sí. ¡Gracias! Tú vas hacer Alemán… ¡Fascís Alemán! ¡Nordias!